Mitad y mitad es suficiente Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros grandes y verdaderos amigos de lo auténtico os sintáis engañados no ya por vuestros padres naturalmente sino por otras opiniones ignorantes ¿Y qué tienes que hacer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted 3 o 4 millones de dólares. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tatalia? Muy astuto, ¿eh? Muy astuto, ¿eh?